Un mensaje de pocas palabras pero con mucho contenido. Este es nuestro lema, nuestra premisa, como guía en nuestros pasos por la institución. En cada uno de los proyectos a lo largo de estos años, sueños que fueron míos, de mis colegas, de los empleados y que se transformaron con el tiempo en nuestros sueños. Cuando llegué por primera vez al consorcio tuve muchos sueños. La mayoría de ellos pude cumplirlos y otros llegarán con el tiempo. En todos tuve el apoyo de las personas que me acompañaron en la comisión, los empleados, mis amigos y sobre todo mi familia, que creyeron siempre en mis sueños. Que me apoyaron aún cuando creyeron que eran imposibles. Nuestra sede es uno de ellos y hoy, en este acto, vamos a inaugurarla después de un gran esfuerzo y trabajo. Vamos a darle el nombre y homenajear a nuestro Toto Valeto, miembro fundador del consorcio. Uno de los primeros soñadores que tuvo el consorcio. Y vaya que tuvo sueños. Dedicó 26 años de su vida en esta institución y hasta el último día de su vida dejó todo por este consorcio. Por esto y por mucho más, este homenaje es para él. Este reconocimiento. Ojalá pudiéramos contar con esa esencia en nuestros días. Inicié con 20 y pico de años este sueño en el caminero. Siento que a medida que pasa el tiempo se van perdiendo esos valores y no podemos permitirnos que eso suceda. Si tenemos una meta en el futuro de los que formamos parte de esta institución, debemos contagiar a los jóvenes. Que se suman, que se suban a estos sueños. Que sigan los pasos de estos pioneros. Comprometernos en la labor diaria, en la labor social, la responsabilidad, el compromiso que conlleva pertenecer a una institución, sin importar cuál sea. Desde la más pequeña a la más grande, lo importante y sobre todo es dejar nuestra huella para el futuro de los que vendrán. Dar nuestro mayor esfuerzo para hacer posible y que esto perdure en el tiempo. Sobre todo, soñar. Acompañar los sueños de los que se animen a dar sus primeros pasos. Porque después de todo, donde hay un sueño, hay un camino. Muchas gracias a todos. Disfrutá la televisión. Disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.